Continuamos con más información. Hoy en la sección Tu Nuevo Amigo en Sonson TV Noticias les traemos una hermosa cachorra de 11 meses. Es muy tierna y cariñosa. Adopta un amigo. Esta hermosa perrita tiene aproximadamente 11 meses y está deseosa de tener una familia que le brinde amor y un hogar. Además, está desparasitada, esterilizada y tiene la vacuna contra la rabia. ¿Así o más preparada para ser parte de tu familia? No lo pienses tanto. Adóptame. Esta tierna cachorrita es cariñosa y convive perfectamente con otras mascotas. Ideal por si buscas agrandar la familia. Es pasiva, tranquila y tiene mucho amor para toda la familia. Adopta un amigo.